El blindaje de los derechos político-electorales de las féminas en estricto apego al combate contra la violencia de género son y serán una prioridad para la 74 legislatura del Congreso de Michoacán, enfatizó el presidente de la Junta de la Coordinación Política, Fermín Bernabé Baena. Esto en el marco de la cuarta reunión de trabajo sobre la participación política de las mujeres, retos, obstáculos y perspectivas para el proceso electoral 2020-2021. Acompañado por la diputada Sandra Luz Valencia, así como Nuria Gabriela Hernández Abarca, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Ramón Hernández Reyes, presidente del Instituto Electoral de Michoacán IEM, y por el presidente y magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, TEM, Homero Valdovinos Mercado, José Reroné Olivos Campos y Salvador Alejandro Pérez Contreras, respectivamente, el legislador Emanuel Donado de Morena resaltó la necesidad de seguir trabajando el diseño de un esquema constitucional que garantice la protección de los derechos políticos de la mujer en la entidad. Las y los representantes de la Cuarta Transformación hemos marcado una ruta sólida en protección de los derechos políticos de la mujer, lo cual se vio reflejado en la armonización de la Minuta de Reforma Constitucional de Paridad de Género en todos los cargos públicos de los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, enfatizó Bernabé Baena en su carácter de coordinador parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán. Subrayó que, de acuerdo con la ONU Mujeres, México ocupa el lugar 31 de 143 al evaluar y medir el porcentaje de escaños y culules que ocupan las mujeres en ambas cámaras legislativas, de manera que reconoció que existen pendientes por desahogar en dicha materia. Informo para Rechento 13, Javier Magaña